Las mujeres chapanecas no deben temer a denunciar la violencia, porque las autoridades son sus aliados para que lo hagan abiertamente, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, luego de firmar un convenio para fortalecer la atención a mujeres víctimas de la violencia. La firmaron también el Fiscal General del Estado y la Asociación Civil, Equidad, Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia para Fortalecer la Atención a Mujeres. Refrendó que las mujeres no están solas, cuentan con autoridades que atienden de forma seria este tema y actúan para garantizar su integridad y derechos. Les pidió que autoridades y sociedad asuman su responsabilidad para prevenir, atender, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres para que puedan tener una vida plena y satisfactoria. Y caminemos así de la mano en una sociedad que busca el bien común, sin distinción. Precisó que el delito de violencia familiar, que incluye maltrato y violencia contra las mujeres, ahora se persigue de oficio cuando anteriormente era por querella de parte. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.